Hey chicos, seguimos ladereando, acabo de checar mi elo, tengo 1600, entonces vamos a seguir con esto, ya aquí es más peligroso la ladder, esperemos que me vaya bien y vamos a empezar entonces, voy a pausar para cuando encuentre la pelea. Y esto ya encontré, parece que hay problemas con la ladder, pero no pasa nada, entonces lo que vamos a hacer, él tiene un equipo muy molesto, ese Tundurus, Tornadus, junto con Charizard, ese Charizard seguramente es un Charizard Y, me conviene comenzar con Tundurus, seguramente él comienza con Tornadus o Charizard, no, en caso de que comience igual con Hypodon, yo voy a meter a Gothitelle, Gothitelle es muy importante potrapar a estos 3, ¿no? Vamos a empezar con Tundurus, porque seguramente empieza con una de las 2 Trids que dije, está Tornadus ahí, vamos a hacer el Switch, él seguramente hace U-Turn, ¿no? Si hago, meto a Gothitelle, va a ser peligroso eso, pero le va a temer más a un Thunder Wave, espero, así que vamos a meter a Gothitelle, si él sale primero es porque él switchó, si no sale, si no switchea, no se va a salir, va a salir primero Tornadus, ¿no? Ya había explicado esto, el Pokémon más rápido sale primero cuando son los Switch Out. Si este compas inteligente se va a dar cuenta que yo voy a tratar de meter a Gothitelle, y él va a hacer un Knock Off. Yo no quiero hacer el Thunder Wave, porque voy a perder un... No, de hecho, mejor... ¡Ah! Lo logré, ahí está, está Hypodon, vamos a hacerle el Trick. Si hace Earthquake, pues va a hacer lo mejor que puede hacer, y si no, ahí está, un Earthquake, no hay problema con eso. Voy a guardar a Gothitelle, él ya está destrozado este Hypodon, ¿no? El problema con él va a ser que no va a tener ya cómo atacar, por ejemplo, ya no puede tirar rocas. Ahora, cuando entre, cada que entre Hypodon va a hacer una sola cosa, pues, y va a tener que escoger muy bien este compa que ataque a Buzzard, ¿no? Ya, lo mejor que él puede haber hecho es hacer a Earthquake, porque va a matarme a Gothitelle, por eso yo hice el Trick, para entorpecerle de una vez la estrategia, ¿no? Si él va a cambiar, su mejor opción es cambiar a Fairthorn, yo me voy a quedar. No me molesta en absoluto quedarme, porque de todas, de igual manera, yo voy a... Soy inmune a su Earthquake. Voy a hacer un Willowisk, él seguramente piensa cambiar a Excadrill, si no, le voy a quemar a su mismo Hypodon. Él va a perder los turnos de Tormenta de Arena, en los que Excadrill iba a aprovechar para... para buffearse su velocidad. Lo bueno que este Excadrill no es de Moldbreaker, es una de Sands... de Sands Rush. Así que Rotom está seguro contra él, Rotom es muy importante en esta pelea. Ya le hice un Willowisk. Vamos a hacer el Ball Switch. No cambió, va a poner sus rocas. Yo voy a poner a Gothitelle y voy a deshacerme de Fairthorn, ahora que él dio. Y Rotom tienen más segura zoom. Eh... su... Su... Su trabajo en el... en el juego, ¿no? Vamos a hacer Hidden Power, vamos a hacerle mucho daño, seguramente me mata, no me molesta. Eh... va a tirar sus rocas. Le... esperemos, si lo matamos de otro más. Aunque él tal vez me mata aquí. No me mató. Va a tener que hacer un Protect. Seguramente con eso me... No, no me va a matar con un Protect, gracias a los Leftovers de Hypodon. Entonces, Gothitelle hizo un excelente trabajo ya. Se deshizo de Fairthorn. Dejó a Hypodon en una posición muy mala. Perfecto, Gothitelle, ¿no? En este momento. Si él mete a Charizard, eh... va a empezar a hacerse buffs. Yo voy a saber que va a ser un Charizard de esos. Y su mejor opción es meter a Tornadus y hacer un G-Turn. Pero... Si él es un Charizard, ye... Simplemente va a meter a Charizard, va a aprovechar para hacer Mega Evolución. Y me va a matar a Gothitelle, ¿no? Está Tornadus. Yo... Creo que meteré a... A Tornadus. A Tundurus, que diga. Que es mi mejor opción. Entonces, en este momento lo que quiero hacer... Es meter a Landorus. Quiero poner a Rocas. Su Spinner es a Excadrill. Eh... Creo que voy a hacer un... Voy a hacer un Thunder Wave. Si él... Él posiblemente mete a Hypodon, pero no le tengo miedo. Él puede hacer un solo ataque. Voy a aprovechar para meter a Landorus y tirar las rocas en ese momento, ¿no? Si por alguna razón decide quedarse... Se quedó lado del Thunder Wave. Ya está inutilizado este Tornadus. Voy a hacer el Thunder Bolt. Si mete a cualquiera. Le... Es una buena... Es buena para mí. Esperemos que no pueda atacar. Perfecto. No puedo atacar. Eh... Su mejor opción es meter a Excadrill. Su mejor opción es meter a Hypodon. No lo va a hacer. Él ya se está poniendo enojado. Esto es lo peor que puede pasar. Y lo digo porque a mí también me pasa. Eh... Cuando te molestas. No tienes que tratar de controlarte. Es que... Es... Suena... Puede sonar tonto, ridículo, cliché, todo lo que quieras. Pero es en serio. Cuando te molestas. No... Déjate pensar bien. Tienes... Tienes que concentrar. Tienes que estar viendo bien las cosas que están pasando. Eh... Él está molesto ahorita y... No sé si va... Eso le va a afectar en su juego. Yo por lo general cuando me molestaba... Eh... O cuando me molesto jugando. Si me... No pienso bien. Me empiezo a molestar. Empiezo a insultar. O sea que no pienso bien. Y... Me concentro en lo que estoy enojado nada más pues. Manafi. Está bien. Vamos a hacer el switch out. Vamos a meter a Gothithel. Probablemente se muera. Y vamos a meterlo a Tundurus. Mmm... Creo que es mejor meter a Tundurus una vez. Gothithel la puedo meter después. Tundurus. Hacemos... No. No me conviene meter a Tundurus. Es mejor meter a... A otra cosa. El problema es a qué. Yo creo que esa es mi mejor opción Tundurus. Aunque me vaya a matar. No. Tengo que guardar muy bien a Tundurus. Es un problema ahora esto. Metagross no le va a aguantar un golpe a este manafi. Tundurus podría ser la mejor opción que tengo. Pero el problema es que va a meter a un... Va a meter a Hypoldon. Va a meter a Excadrill. Y... Yo voy a morirme por la tormenta arena. Y voy a... Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Es mi mejor opción al fin y al cabo hacer esto. ¡Oh! No pensé el daño. ¡Ay! Lo arruiné. Bueno. Vamos a meter a Keldio. Puedo meter a Keldio. Hacerle un Secret Sword. Después meter a Landurus. No. 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 Bueno. Hay de dos en este momento. ¿No? Si este manafi tiene un ataque de planta. Lo va a hacer. Si no, tiene una de hielo. Yo creo que él va a tener ataques de planta por su equipo. Esperemos que no. Porque tiene un Ferro Tornado. Entonces vamos a meter a Keldio. Si tiene a Keldio, meter un ataque de agua. Si tiene un ataque de planta, querido. Me va a atacar el de planta. Si no, me va a atacar otra cosa. Vamos a hacer el Secret Sword. Aunque sea, espero poderlo. No creo que... Bueno, si ya está en rango de un Bullet Punch. No me importa perder a Keldio. Debería... No, no debería importarme. Realmente. Ahora entra a Metagross. El seguramente meta-Hypodon. Yo meto a Rotom. Vamos a hacer... Bullet Punch. Ya está en rango de... De Bullet Punch. Voy a poner un rápido pack. Entonces ya logramos aquí... Vencer a su madre con el Bullet Punch. Sigue molesto él. Ni modo. Así es esto, hermano. Vamos a meter a... A Rotom no lo quiero arriesgar. Vamos a meter aquí a... Tornado. A Landorus, que digo. Va a meter a su Chorizard. Yo creo que aquí voy a... No, no, no. Voy a quedar. Va a ser un Stone Edge. Es un Chorizard lleno. Aunque lo pierda, no me molesta. Es un Chorizard X. Yo voy a cambiar. Ahorita, ¿no? Y voy a sacrificar a Gotitel. Es X. Me hizo Flair Blitz. Yo soy defensivo. Ahí quedó Chorizard. Ahora sigue Excadrill. Me va a matar de un... De un Iron Heat. Posiblemente lleva Air Balloon. ¿No? Es un Excadrill de Master Rock Slide. O Iron Heat. Lo soportamos. Un Airquake. Esperemos que no me haga el flinch. Un Airquake. Y listo. Su Hypo no me puede hacer nada en absoluto. Y ya. Ganamos la primer pelea. Tengo que ver cuánto elo me va a dar esto. Jugué muy bien. Me alegra, me alegra. Lo que digo, no. Tienes que estar concentrado en todo momento. Tenía 1600 de elo cuando comencé a grabar. En la primera pelea. Vamos a ver cuánto llevo ahora. Sigo con 1600. No se ha actualizado la ladder. Esperemos que se actualice. Por favor, hay problemas de ladder. Creo que jugaré nada más 3 peleas por los mismos problemas de ladder. Posiblemente se midió 14 de elo nada más esa pelea. No importa. Vamos a ir a la siguiente pelea. Voy a pausar el video. Y cuando encuentre voy a seguir. Ah, ya encontró. No tuve que pausar. Entonces tiene a... Hidacross. Slowbro. Weavile. Ok, este equipo es molesto. Como siempre, Gotitel puede atrapar aquí a Slowbro, ¿no? También a Clefable. El Mega es Hidacross. Así que Gotitel ni Locas se va a meter contra Hidacross. Yo creo que me conviene. Va a empezar con Weavile. Empieza con Weavile. Empieza con Keldio. Y él va a cambiar seguramente uno de estos dos. Y voy a poder hacer a... Meter a Gotitel. Vamos a empezar con Keldio. Keldio le puede poner presión a Weavile. Le puede poner presión a... A... Heatron. Entonces vamos a cambiar aquí. Hacemos el Double Switch. Esperemos que él no se quiera quedar a hacer un Knock Off. Entra Clefable. Perfecto. Entra mi Gotitel. Y vamos a empezar a atacarla. Como hemos visto, le hago al menos un 50%. Un 40%. Si le hago 40, voy a tener que salirme. Tengo que hacerle más del 50%. De hecho, también, un consejo. Cuando son Pokémon que se curan. Por ejemplo, Clefable, K. Pokémon, cuando los ataques como Roost. Recover esos ataques. Curan 50%. Si le estás pegando menos del 50%. Deja de golpearlo y mete otra cosa. Porque se lo van a curar. Si le pegas 30 y él se cura 50. Nunca lo vas a matar. Y si le pegas 70 y él se cura 50. Le vas a estar haciendo un 20 de daño que no se va a poder curar. Y a la larga vas a matarlo. Le hice 44. Él se quedó. Vamos a ver. Vamos a hacerle otro Sidekick. Vamos a ver qué pasa. Ah, le bajé la defensa especial. Le hice un Thunder Wave. Demonios. Bueno. Es un problema ya esto. Esperemos poder vencer a ese Slowbro. Que no me afecte eso después. Tengo que sacar a Gothithel y meter a Keldio. Ahora lo que voy a hacer. Me voy a quedar con Keldio. Voy a atacarlo ahora sí. En lo que mete el Slowbro. De hecho, no. Ya sé qué haré. Pondré un pause rápido. Él metió Slowbro. Mientras yo ataque. Lo que acabo de hacer es. Hice el Haden Power Bug. Yo volví a atacar. Y déjame poner un pause. Entonces. Él posiblemente se va a quedar haciendo un Side Shock. Yo voy a meter a Gothithel. Esperemos que no cambie. Aún no sé si va a cambiar. No cambio. El problema ahora es sobrevivir en Scald. Si sobrevivo en Scald. Este vato no está jugando tan fuerte. Fullplay. Si no me paralizo. Ya. Me libre de Slowbro. Keldio. Ya tiene la entrada libre. Metagross también. Aquí lo que voy a hacer es sacrificar a Gothithel. Vamos a meter después a Landorus. Voy a poner las rocas. Él no tiene un Spinner. Eso me va a ayudar contra Dragonair. Me va a ayudar contra Weavile. Me va a ayudar contra Heechuan. Haciéndoles algo de daño. Es muy importante poner las rocas. Pero es importante saber cuándo ponerlas también. Mucha gente empieza y las pone así como lo hizo él. Yo tengo que aprovechar otra oportunidad. Porque mi equipo es ofensivo. Él tiene un Pokémon defensivo para ponerlas. Yo también. Pero Clef de Vol tiene más oportunidades de setear las rocas. Yo les voy a aprovechar este momento. Que le baje el ataque a Heechuan. Su mejor opción es cambiar directo a Dragonair. Si va a empezar a bufiarse ya. Está pensándola. Ahí está. Lo que tengo que hacer ahora es meter a... Esperemos que él no sea de Loomberry. Lo que voy a hacer es meter a Fuswus. Voy a tratar de quemarlo. Aquí voy a ver si es de Leftovers o es de Loomberry. Ya le rompí. Es de Leftovers. Entonces vamos a quemarlo. Me llama mal ato. Hice un misclick. Aquí está. Voy a cambiar de lugar estos. ¿Por qué? Yo los tengo en un orden los ataques, ¿no? Y a veces si no los tengo en ese orden me suelo equivocar o no me siento cómodo jugando. Voy a tener que cambiar de lugar el Will-O-Wisp. Pondré un pause rápido. Vamos a ver si tocó y le dio. Estoy de vuelta. Vamos a hacer un pain split. No me va a hacer mucho daño. Yo voy a recuperarme. Ya Rotom se va a curar. Con este 2 de doble de ataque igual no. La quemadura no me va a hacer mucho daño. Voy a cambiar a Yogurt. Vamos a bajarle el ataque. 34%. Solo esa HP la podemos recuperar después enfrentándonos a Weeva y lo enfrentándonos a Hitron. Metemos a... Creo que ya lo tengo en un rango de... En rango... De Bullet Punch. O sea, curar algo le va a caer como un 20%. 25%. Yo sí, estamos en rango de Bullet Punch. Le hacemos el Bullet Punch aquí. Él seguramente va a hacer un Earthquake, ¿no? Está quemado. Tiene algo de ataque. Pero está quemado al fin y al cabo. No me preocupa. Chicos, no es tan bueno llevar Leftovers en Dragonite. Tienes un Itch. Sí tienes un Itch. Pero ya se rindió. No es tan bueno llevar Leftovers en Dragonite. Es mejor llevar... Wigness Policy o llevar Loom Berry. Si hubiera llevado una Loom Berry, yo no lo hubiera podido quemar en ese turno. Y me hubiera hecho muchísimo daño. Mielo está en 1634. Vamos a jugar la siguiente pelea. Voy a pausar hasta que salga. Ok, nos enfrentamos. Creo que es el equipo más fuerte que me he encontrado en el día. Seguramente voy a empezar con Gatshomp. Voy a empezar con Raikou. Voy a empezar con... Con... Mano, con... Jirash. Voy a empezar yo con Blueberry. Si yo empiezo con Raikou, voy a cambiar. Pero... Ahí está. ¿Qué? El nombre. Voy a hacerle Thunder Wave. No, 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 no. Sí, es el Mega. Bueno, pues es el Mega. Ay. No me dejó cambiar. Esperemos que se paralice, que se paralice. Ay, eso es un ataque que no. Si un libro es un ataque de tierra. Digo, de roca. Me hubiera hecho muchísimo daño. No hubiera podido hacerle nada. Entonces, seguramente es un ataque de roca. Pero no me conviene quedarme. Él no tiene un Spinner. Ya, ni un Defogger. Así que voy a poner mis rocas de una vez. Voy a poner... Y para agarrar ese Talonflame. Él ya no me va a hacer nada. Ya lo tenemos de... Lo detuvimos. Blueberry no va a resistir mucho en esta pelea. Él va a meter a Garchomp. Yo voy a hacer el YouTube. No, voy a hacer YouTube. Voy a meter a... A Blueberry de una vez. Voy a poner sus rocas. Lo mejor que pueda hacer. Haden Power. Él seguramente mete a Jirashi. Mete a Raikou. Ok. No soy más rápido que Raikou. Pero mi Blueberry ya está muerto. Así que vamos a dejarlo que haga lo que él quiera. Para poder hacer un Revenge Kill. Me hizo... El Haden Power. Voy a meter a Metagross. Me va a hacer... Él va a meter a Garchomp. Pero no me conviene. Entonces, creo que mejor jugada... Sería meter a Gothel. Aunque me haga un Shadow Ball. No tengo nada que atrapar más que a Keldio. De cual la puedo encargar con Metagross. Vamos a meter esto. Voy a hacer un Switch rápido. Disculpen tantas pausas. Pero es que hay mucho ruido en mi casa ahorita. Él seguramente va a hacer el... Bot Switch. O va a ser el Shadow Ball. Shadow Ball. Esperemos resistirlo. Lo resistimos. Nos deshacemos de Raikou. No nos deshicimos de Raikou. Él me pega mucho daño. No sé qué voy a hacer. Realmente. Me hacen mucho... Raikou es una molestia para este equipo. Es mucho problema. Metagross. No quiero recibir daño. Tenemos que meter a Fuzzwitch. Hacen un Hydro Pump. Sí, un Hydro Pump. Lo fallamos. Vamos a aguantar otro Thunderbolt. Vamos a hacer Hydro Pump. No lo falle, Rotom. Bueno, está en rango de Bullet Punch. Pero ya vemos lo peligroso que es Raikou para este equipo. Ya sé qué hacer. Vamos a meter a Landorus. Esperemos que no haya hecho un Hidden Power Ice. Ay, yo por qué salve a Rotom. Rotom ni siquiera tiene HP para aguantar otro golpe. Va a ser Hidden Power Ice. Y luego entra Garchomp. No le conviene... Bueno, ese está muerto. De cualquier forma, ¿no? Voy a aprovechar a Rotom para sacrificarlo en algún punto. Me quedan tres Pokémon. A él le quedan cinco todavía. Raikou es un problemota para este equipo. Es un problemota. Tuve que sacrificar a tres. Bueno, aquí está Garchomp. Vamos a meter a nuestro Landorus. No va a ser la gran cosa Landorus. Pero él seguramente va a hacerme... Dragon Tail o un Netquake. Si está el Landorus fuera de... Otro ofensivo. Ay, me muere Rotom. Vamos a meter a Kel Dio. Voy a hacerle... Skull. Es mi mejor opción. Hacerle un Skull. Ojalá lo quememos. Bueno, ¿no? Ojalá entre el Landorus. Ay, demonios. Me voy a hacer mucho daño, pero... Ni modo. Tengo que hacerlo. Ojalá no falle. 30% más o menos de daño. Sí. Tenemos el Buff. Pero va a entrar Talonflame. Va a entrar conmigo el Landorus. Que le va a aguantar un golpe apenas. De hecho, creo que ya tiene el juego él. Demonios. De modo, es que Raikou es un problema para este equipo. Tengo que... Ya ven que cuando le he ganado a Raikou. Siempre muere algo. Pues es el Pokémon que... Que realmente le da problemas a mi equipo. Él va a hacer un Flare Blitz. Si es Jolly... Me va a ganar en velocidad. Esperemos. A ver, vamos a hacer algo. Landorus le va a aguantar un golpe y lo va a matar al siguiente turno. Así que no me conviene hacer eso. Vamos a hacerse un Hitbut. Si es un Jolly... Es Jolly. Me va a ganar en velocidad. Aquí entra Landorus. Y vamos a hacer el Stone Edge. Pero... Si vamos a hacer Stone Edge, está muerto. Al fin y al cabo, ese Talonflame tiene que sacar las fuerzas. El problema es que ya... Y me ha hecho ese 29%. Pues me hubiera muerto al siguiente turno de igual manera. No... Si esa cosa hubiera sido a Adamant... Landorus le iba a ganar en velocidad... Metagross le iba a ganar en velocidad y le iba a matar de un golpe. Aquí ya perdimos. No puedo matar a... A Hirakos con... Con Secret Swords. Tampoco a Hirashi. Mejor opción es hacer Hard Drop Bombs. Aunque él me va a matar. Y le dieron el... Miren, ya fue ahí. Ya perdí esta pelea. Está bien. Ni modo. Vamos a... A ver dónde está mi Rank. 634. Jugar una pelea más. Y ahí lo vamos a... En 1650. Vamos a dejarlo en esta, ¿no? Llevo 3 peleas. Juguemos 5 peleas. Juguemos 2 más. Y ahí lo dejamos. Voy a pausar hasta que salga la pelea. Raikou es que hace lo mismo que... ¿Cómo se llama? Que Raikou. Que a... Mine is que hace lo mismo que Raikou. Tenemos problema con eso. En 1650 solo puede atrapar a Manafilla. Haypodon. Tenemos que tener cuidado con este Tairanitar. El seguramente empieza con Raikou. Vamos a empezar nosotros con... Es que cualquier cosa que le ponga... Es un problema contra... Inetric. Vamos a poner a Jogurta al principio. Empiezo con mi Inetric. Mira. Él si me hace el Jaden Power Ice... No me va a matar porque soy uno defensivo. Así que vamos a hacer el Earthquake. Me baja el ataque. Pero yo lo voy a matar de todas formas. No me mata. Soy defensivo y nos hacemos de mi Inetric. Está en rango de Bullet Punch. No me preocupa. Ahora seguramente me hace un Flamethrower. Y eso no me va a gustar en absoluto. No quiero perder al Andorus todavía porque no he puesto las rocas. Vamos a hacerlo. Vamos a poner a... Es que... Si me hace un overheat o eso y meto Metagross voy a morir. No me conviene meterlo así nada más. Voy a esperar. Bot Switch. El Pre-Hull Switch. Qué bueno que me quede. Pongo a Metagross. Mira, este soy yo. Cada que juego con el Zaid. Cada que juego con el Zaid. Eso, le tengo que decir... ¿Qué? ¿Qué hiciste Zaid? ¿Por qué? Y me... Me termino playando, ¿no? Vamos a hacerle Trick a él también. No lo vamos a matar de un golpe, ya sabemos. Seca con su chozo Specs. Va a ser peligroso para él. Ya que estamos en el Smooth Rock también. Es muy importante. Vamos a meter a Rotom. Nada de lo que entra va a ser... No, de hecho él va a cambiar seguramente a Latios, ¿no? Estamos enfrentando a otro Xcared. Y tenemos que guardar muy bien a Rotom. Vamos a hacer el Bolt Switch. Vamos a meter a Metagross. Aquí vamos a... Ah, me voy a evolucionar. Hacer el Mitter Mash. Aunque meta a Manaf, meta a High Potom. Meta a Excadrill. Está la Tormenta de Arena. Le hizo mucho daño a pesar de que lo resiste. Entra... Yogurt. No, todavía no. No vamos a sacrificarlo. Y tú tienes una Niche aún. No quiero hacerle daño a Rotom porque... Es bueno contra a Excadrill. Bueno, pues cuál es el punto de hacerle daño a Rotom si es bueno contra a Excadrill, ¿no? Vamos a poner a Rotom. ¿Me hace un Rock Slide? Ah, ¿no? Vamos a hacerle el Gulo Whisp. Vamos a hacerle el Gulo Whisp. Aunque meta a Latias. Lo fallamos. No importa. Voy a cambiar. Voy a poner a Landorus. ¿Qué? A... Metagross. Él me va a hacer un Draco Meteor. Ándale. No me hace tanto daño eso. Le hace algo su Life Orb. Metemos ahora... Hacemos un Mitter Mash. Ya le quitamos su ítem a High Potom. Su Tormenta de Arena no va a durar tantos turnos ahora. Eso le hizo mucho daño. Entra... Yogurt. ¿Por qué no? Él seguramente va a hacer un Double Switch. Ah, entramos primero nosotros. Vamos a poner nuestras Rocas. Quiero que pierda un turno... Haciendo Defog o haciendo Rapid Spin. Manafin. ¿Qué problema? Va a ser seguramente... ¿Cómo se llame ese ataque? ¿Skull o va a ser el Tail Glow? Yo creo que a Landorus no lo debo sacrificar aún. Vamos a meter a Amatrap. Que me la mate. Puede entrar después Tundurus a hacer Thunderbolt. Ahí está el Tail Glow. No, puede cambiar. Vamos a hacer un Trick. En caso de que se quiera seguir bufeando. Skull. No hay problema. Metemos a Tundurus ahora. Si mete a... A Hypotom o no mete a Latias. Creo que los tengo en rango para matarlos. Meta lo que meta. Lo tengo en rango para matarlos. Ahí está. Manafin. Nos hicimos de Manafin. Good job. Blueberry. Ah, pues... Tiene tanto value y valor. Vamos a pasarle Tundurweb a este Tandranetar. Que obviamente es de Scarf. A menos que él sea una enfermo. Le haya puesto Dump Rock a esta... No, si. Le haya puesto Dump Rock también para... Para tener más turnos de arena, ¿no? Vamos a hacer el Focus Blast. Ay, demonio. Es el MVP, Tundurus. Es genial. Es genial. Look at shit. La mejor jugada es meter a Yogurt aquí. Que muera. Pero vamos a bajar el ataque. Entra Rotom después. Vamos a hacer un ball switch a Latias. No. Ya sé qué va a hacer él. Mira, vamos a meter a Rotom. Voy a hacer una jugada arriesgada. Rotom. Él no me va a hacer el Quick. Vamos a meter a Landurus. No, que él cambia a Latias. ¿Por qué? ¡Demonios! No cambió. Ah, no hay problema. Vamos a meter a Rotom de nuevo. No, vamos a meter a Tundurus. Vamos a meter a Tundurus. ¡No! ¡No! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¡Ay, qué bueno! Ok, ahora... Jaden Power Eyes. Le va a pegar super efectivo a cualquiera de los tres que entre. El problema es Latias. Me mata la Sandstorm. No me mata, pero vamos a matar a Hypodon. Sí, vamos a matar a Hypodon de una vez. Me muero. Vamos a meter a... A Metagross. En lo que él mete a Latias. Va a tratar de curar al máximo a su Excadrill. Entonces, lo que debo hacer es ganar este Espita y matarlo. ¡Ah! Perfecto, perfecto. No hay problema. Meto a... Que él dio. Agua, el Jaden Power Bug. No me va a hacer tanto año porque tenemos ataque especial y Rotom se puede encargar ya de Excadrill. Jaden Power Bug. Esperemos que matemos a... Bueno, Excadrill se va a morir con él. Con un... Demonios. Ya me ganó. Ya me ganó. Ya sé qué hacer. Lo mejor es meter a Rotom, güey. Y él me va a hacer un Rock Slide, sí, está bien. Vamos a intentar hacer eso. El problema es que no le aguanto un Sideshock a esta Latias. Y si se lo aguanto... Igual. Me mató. Ya me ganó. Me ganó. Roost. Ok, ahora me tiene que hacer un Draco Meteor para matarme. Me tiene que hacer un Draco Meteor para matarme. Ah, no. Sideshock. Vamos a hacerle Will-O-Wisp. Volvió a fallar el Will-O-Wisp. Bueno, vamos a esperar que no me mate este Sideshock. Vamos a hacer otro Pain Split. Ya no le aguantamos otro Sideshock, pero... Vamos a hacer Will-O-Wisp. Ok. No, vamos a hacer Pain Split de nuevo. Me va a matar. Me va a matar a Keldio. Entonces, Keldio no le va a aguantar a ese Sideshock, que es mucha potencia. A menos que él piense que soy de Scarf. Si fuera de Scarf, le ganaría. Pero lo que necesitas es fuerza en el equipo. Bueno, ni modo. Ya perdí otra. Ya, vamos. Si hubiera puesto la Roca... No, hay que ver y las quitó. Pero si hubiera tenido Roca, lo hubiera matado. Bueno, ¿cuántas van? Van cuatro. Falta una más. Vamos a ver mi Rank. No ha avanzado nada. Solo avancé 17. No ha avanzado nada. En esta parte no avancé mucho. No importa. Va a ser medora. Ya perdí tres peleas. He ganado una. Esperemos que gane la otra para irme en un 3-2. Nada más voy a poner pausa en lo que sale la pelea. Hay un... 80% aquí perder esta pelea. Es una core muy molesta. Vamos a empezar con... No sé con qué empezar porque... Vamos a empezar con Keldio. Aunque él empiece con... Con Goz. Vamos a empezar con Tundurus. Tundal Wave. Me va a hacer en core. Yo voy a hacer Tundal Waves. Y lo voy a meter seguramente a Doctrion. El problema es que está muerto esto ya. A ver aquí en Doctrion. Pues sí. Tush me hold to Doogie. Vamos a meter a Landorus. Le dejamos el ataque. Lo que sea que me haga. Still Rock. Yo voy a hacer las mías de una vez. Porque él me ha tirado a Mega Sable. Él va a meter a Togekiss. Still Rock. Vamos a hacer U-Turn. Ball Switch. Aquí no me va a hacer luz tanto. Hacer U-Turn. Me hice mucho daño. Va a matarme a lo que sea que entre. Pero Landorus es muy importante aquí. ¡Ah! Se paralizó. Tiene Citrus Berry. Hax Machine. Sí, muy cierto. Brody. Voy a hacerle Will-O-Wisp a esta cosa. Rotom no debe morir. Rotom es muy importante contra Shedin. Vamos a hacer el Ball Switch. Seguramente tiene Hill Bell. Vamos a atraparlo. Vamos a meter a Gozzi. Tengo que deshacerme de esta cosa. En cuanto me salga de ella, ya. El problema es que voy a meter a Zebole después. Vamos a hacer un Thunderbolt. Más un Thunder Wave o un Air Slash. Yo también tengo como atrapar gente, cariño. Ya, vamos a deshacernos de una parte importante de su core. El core este es Zebole, Shedinja y Togekiss. No, entre los tres se cubren las debilidades. Y Shedinja puede hacer lo que él quiera, ¿no? Zebole no deja que caigan rocas en el equipo. Togekiss no deja... Si caen rocas, Togekiss las quita. Pero como ya no tiene a Sudifoguer, no tengo problema en que me mate aquí a Gozzi. El puedo meter al Andrus después y poner rocas. Y ese Shedinja ya está muerto. Su mejor jugado hubiera sido meter a Zebole. Que seguramente lo va a hacer. Ya se debe haber dado cuenta. ¿No? Ah, bueno, entonces ya su Shedin ya está muerto. Voy a meter al Andrus. Voy a poner las rocas. Ya, Shedinja no va a hacer absolutamente nada. Lo primero que debió hacer es me evolucionó a Zebole. Es que es de lo más importante. O sea, hay errores que te puede costar con una cor tan fuerte como esos tres que dije. Y tiene otros tres Pokémon para deshacerse de Pokémon indeseables. Ya no tiene el Defoguer, está muerto su Shedinja. Me va a quemar al Andrus. Así que yo voy a poner a Tundurus ahí. No. Sí, vamos a cambiar. Aunque me quema el Andrus, no me preocupa. No, sí, me preocupa. Metemos a Blueberry. Se va a empezar a gufearse, Zebole. ¿Cuánto año le haré de un Thunderbolt? Espero que mucho. No, vamos a jugarnos. La voy a meter a... Aquel, Dios Dark Ghost. El problema es ver ahora. 80 más 120 de base. Yo creo que es mejor y lo vamos a quemar. Él va a meter a... A Wofford, el de seguro. Wofford, lo matamos, yo digo. De los Scouts. No tiene Citrus Berry, pues ¿qué item tiene? Gustaf. ¡Oh! ¡Demonios! Es muy buen item, sí. Está buena esa. Rotom. Sigue Blueberry. No, vamos a meter a Rotom. No, vamos a meter a Rotom. A Hadropom, si no lo vamos a hacer, vamos a hacer un Bolt Switch en lo que él se bufee. Vamos a meter a Blueberry, hacemos un Thunderbolt. Esperamos que le pongamos un Criticor, no quise hacer un Coldmind. Blue Whispers, no hay problema. Si sale un Thunderbolt, él va a meter a Docter. Vamos a hacer un Head Power Eyes. ¡Ay, demonios! Bueno. Hace un Thunderbolt. Esperemos que lo paralicemos o algo. ¡Ay, qué problema! Metagross es una buena opción aquí. Sermiter Mashes. Es que no es la mejor opción, pero es que no tengo de otra realmente. Rotom no le va a hacer de suficiente, ni tampoco Yogurt, y los va a quemar. Nomás tengo la única opción. Es Metagross. ¡Ay, eso le hizo mucho daño! ¡Espero que falle, espero que falle, espero que falle! ¡Oh! Un Critico o algo, le vamos a hacer un 20% nada más. Odio, un Coldplay me va a matar. ¡Oh! Llegué tan lejos. Yo dije, había un 80% de perder esta pelea. Bueno, con un Critico no vamos a ganar esto. No vamos a ganar esto, ni modo. Me quedé donde empecé. He hecho, me quedé más abajo de donde empecé. Ni modo. Ni modo, porque así es esto. Así es la ladder. Se sube y se baja. Este 1.500 toqué volver a subir a 1.600. Volvería a hacer... Me dan ganas de seguir haciendo esto, pero ya perdí muchas. Y no es sano. Cuando estás perdiendo tantas peleas, es hora de cambiar el equipo. Es hora de dejar de jugar. Empezar a practicar en otra cuenta, ¿no? Que es lo que voy a hacer. Voy a agarrar otro equipo y voy a empezar a laderear con ese. Pero ya veré. Ya veré con qué juego. Ahí nos vemos entonces. Muchas gracias por ver este video, por seguirme. Y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete! 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 Bueno, la paralicé. Al fin y al cabo, se está paralicada de nuevo. Qué bueno. Vamos a hacer otro Thunderbolt. Aunque ya habrá de cambiar. Posiblemente él...